Música Hola, muy buenas, estoy en la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv, nuestro bar micelio, Salcañiz. Estamos en primavera, si hay un fruto, es este, el espárrago, que es un poquito el que nos marca, ¿no? La primavera, siempre hay que decir que hasta que llega el verano lo podemos consumir. A partir del verano hay un refrán que dice que los de verano pal burro, ¿no? Os lo he resumido un poquito porque es más largo, para que veáis la mala calidad que tienen en verano, ¿no? Se vuelven muy leñosos, muy duros, son los espárragos. En este caso el espárrago blanco, en vez de, estamos acostumbrados a veces a coger el silvestre, que es más, el verde finito, el triguero, y este lo que se hace para que salga blanco es ir tapándolo con tierra a medida que va creciendo para que no se oscurezca y así sea blanquecino. Es bastante, es agua y azúcar, básicamente, y fibra. Entonces os vamos a enseñar a cocerlos, los vamos a cocer, ya tengo unos cociendo aquí, ahora explicaré un poquito lo que hemos hecho para ir adelantando. Y sencillito, simplemente tenéis que coger el espárrago y unos tres dedos más o menos del culo lo desechamos. Esta parte la podéis echar en caldos, si estáis cociendo algún caldo os va a venir de maravilla, como verdura para caldos. Para cremas no porque es muy fibroso y no le vais a sacar partido. Y luego sencillito, tenemos que sujetar por la parte de la yema, si la yema acaba aquí un poquito más, como un centímetro o dos más, y a partir de aquí, con un pelador, vamos pasando suavemente, quitando toda la parte superficial, que es un poquito leñosa. Fijaros, calculando hasta el fondo, cuesta un pelín, pero es muy entretenidico y es muy fácil de hacer. Fijaros, os va a quedar muy suavecito. Y esto ya lo tendríamos preparado para cocerlo. Es importante no dejarlos preparados y cocerlos por la noche. ¿Por qué? Porque os va a volver a hacer la piel. Es decir, va a salir el azúcar, porque tiene azúcar, y os volverá a hacer la piel. Entonces, los podéis limpiar y ya cocer automáticamente. Voy a hacer limpiar otro, para que lo veáis. Simplemente, pues, unos tres dedos. Ese lo echaremos para el caldo y este ya para cocer. Sujetamos de la parte de la yema. Aunque veamos que aquí ya hay dibujito como la yema, la yema sería la punta a punta. Simplemente los centímetros más abajo. Y ya vamos quitando la capa exterior. Con suavidad. Mejor hacerlo con un pelador que con un cuchillo. Con un cuchillo os llevaréis demasiada carne del espárrago. Un pelador se llevará lo justo y necesario. Lo retiramos. Y una vez tenemos estos, os explico. Tenemos agua. Una olla alta, bastante llena de agua. Y le vamos a poner un poquito de sal y una pizca de azúcar. Para que nos marque un poquito ese sabor que tiene el azúcar, el espárrago. Y luego, muy sencillito, voy a extraer estos que ahora cumplen. Aproximadamente tienen que estar entre 12 y 15 minutos. Yo he cocido esta mañana, por lo cual ya sé que en 13 y medio los tengo. Fijaros, las yemas no se quedan cubiertas. Hay quien le gusta dejarlos luego aquí apagados 10 minutitos para que se queden más tiernos. A mí me gusta el toque del dente, que se quede un poquito crujiente. Que sea una textura un poquito diferente a la que tenemos la costumbre de comer en las latas, ¿no? Por ejemplo, los vamos a escurrir, los secaremos y esto es ya para enratar. Los serviremos tibios. Y fijaros, cuando hierva el agua, simplemente con la ayuda del chino, se nos va a sumergir todo menos la yema. La yema se nos va a ir haciendo al vapor. Nos vamos a dejar tranquilamente. Incluso quien le da un toquecito en la plancha, en una sartén a la yema. Soñar a gustos ahí ya que no entramos, ¿no? Yo os enseño a cocerlos y luego rematarlos. Os voy a dar una pequeña idea para combinarlos. Y ya el resto es practicar vosotros un poquito en casa. Fijaros, vamos a enlatarlos. Está tibio, queman un poquito. Todavía yo casi prefiero comernos un poquito más bajos de temperatura. Pero lo que vamos a hacer para bajarlos rápidamente de temperatura es añadirle un producto bastante frío encima. Entonces nos lo va un poquito a equilibrar la temperatura. Simplemente lo tenemos aquí. Y mientras lo dejamos que vaya reposando un poquito, que se quede más tierno, vamos a rallar un poquito de foie con un rallador de casa, de toda la vida. A mí me gusta hacerlo con este porque hace como unas caracolitas de foie. Fijaros, en este caso un foie congelado. Lo he sacado un ratito antes, unos 5 o 10 minutitos, para que se pueda trabajar un poquito. Y simplemente lo vamos bajando por el rallador. Lo veis, nos van a hacer como unas virutillas o unas caracolitas de foie. Nos va a venir de maravilla para que no nos baje demasiado de temperaturas y nos pegue bien al foie, o sea, a los espárragos. Yo creo que con esta cantidad tenemos suficiente. Y ya no, sencillito. Os voy a quitar aquí cositas, que para que lo veáis un poquito mejor el rallado. Porque todo esto hoy no nos hace falta. Los espárragos. Y el rallito. Y fijaros, simplemente, unas virutillas de foie. Las vamos a poner por encima. Nos van a quedar muy bonitas y nos van a venir de maravilla. El sabor del foie con los espárragos es fantástico. Y ya simplemente lo vamos a terminar con un poquito de pimienta negra recién molida. Que nos va a aromatizar mucho. También le podemos añadir una gotita de aceite de oliva, si quisiéramos, la que hay bajo Aragón. Hoy no lo voy a poner, pero que sepáis que también le pega muchísimo. Y luego un poquito para acompañar, decorar y dar algún pequeño matiz cuando lo comamos. Tenemos alguna flor de pensamiento. Algún petalito. Que nos va a venir muy bien. Además, estando en primavera, las flores es el momento que mejor las podemos encontrar en el mercado. Más tiempo nos van a durar. Y mejor de precio. Algunas pipas de calabaza. Para darle un toquecito. También le va muy bien la almendra. Incluso recuerda mucho la textura, la de la almendra cruda. Al cocerlos al dente, nos va a recordar mucho cuando comemos la almendra cruda. Unas escamitas de sal maldón. O de sal en escamas. En este concluyo. Yo creo que la maldón es inglesa. Y yo gasto una española que se llama limara. Y así puestos a elegir, mejor que sea nacional. Y en este caso un poquito de kikos triturados. Pero los kikos me gusta ponerlo en el tallo. ¿Por qué? Porque el tallo es un poquito más vasto. Hay que masticarlo un poquito más. Y si le damos un toquecito un poco tostado, como es el caso de los kikos, va a hacer que, ya que lo tenemos que tener un ratito más en la boca, pues el sabor sea un poquito más agradable e intenso. Y fijaros, este sería el platito de hoy, sencillito, sencillito. Un platito muy sencillo, muy primaveral, muy de producto. Y por supuesto, ya que los espárragos, un poquito, digamos, los mejores que tenemos en España son navarros, y le pega un rosado, nosotros hemos cogido un rosado. Pero en este caso, de aquí de Alcañiz, de Viña Valdehueso. Ya sabéis que le han otorgado varios premios a sus vinos últimamente. Y aprovechamos pues a darles la enhorabuena a Bodegas Guayá. Y que se animen a probar a estos espárragos, que con su vino seguro que maridan perfectamente. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!